¿Cómo se lo están pasando Rosa? ¿Me van a ayudar con esa rola Rosa? ¿Cómo se lo están pasando Rosa? ¿Cómo se lo están pasando Rosa? ¿Cómo se lo están pasando Rosa? Cuando me muera y me sacan atrás a un chaval Debo casar con un sencillo confiar Confiar en un abrazo, confiar El sol en la cancha, la cancha, la cancha Como cada vez más me hará El sol en la cancha, la cancha, la cancha La cancha, la cancha, la cancha 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 La cancha, la cancha, 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 la cancha La cancha, la cancha La cancha, la cancha La cancha, la cancha, la cancha La vida es un consuelo No government no can't learn You're not the best way to get more You see the reason You see the problem You need your time You can't stand I can't stand But is the reason You go activity You know the life shape You're not the best way to approach I just don't know how to get more But the truth is that I don't You know the truth is that You want me to get the pleasure You need my love You need the help ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!